Ejercicio 20. Demuestra que el flujo de F a través del trozo de superficie esférica de ecuación S o con Z mayor o igual a 2 no depende de la función Q. Indique gráficamente la orientación que he elegido para el versor normal a la superficie y otras hipótesis que debieran considerarse. Ok. Acá la pregunta que siempre me hacen es si esta superficie es abierta o cerrada. ¿Está bien? O sea, lo único que tienen que hacer es volver a topología, básicamente la guía 1. ¿Está bien? Y por eso graficar esto. A ver, el con es básicamente una intersección. ¿Está bien? Esto que está acá es una superficie. ¿Está bien? Es una esfera de radio raíz de 13. Y esto que está acá es todo el espacio que está por encima de un plano. ¿Está bien? O sea, sería todo eso. ¿Está bien? La intersección de estas dos cosas va a ser esto. ¿Está bien? No va a ser. No va a incluir eso. ¿Está bien? Y ciertamente tampoco va a incluir a esto. ¿Está bien? Así que la superficie a través de la cual me están pidiendo el flujo en este caso es abierta. No es cerrada. ¿Está bien? Ojo con eso. Porque si fuese cerrada sería literal de un renglón enunciado, pero va a terminar siendo de dos renglones, no de uno. Entonces, el dibujo ni siquiera es necesario hacerlo realmente. Pero ciertamente ayuda a la justificación. La superficie a través de la cual me la están pidiendo el flujo es... Es algo así. ¿Está bien? Es eso. El pedazo de esta esfera que está por encima del Z igual a 2. ¿Está bien? O sea que esta es mi superficie. ¿Está bien? Bueno. Es una superficie abierta. Estaría buenísimo que la pudiera cerrar para poder usar Gauss. ¿Está bien? Gauss me pide que F sea C1. Así que voy a pedir que Q sea C1. ¿Está bien? Para poder usar Gauss. ¿Está bien? Y a esta superficie la voy a llamar, qué sé yo, sigma. La voy a orientar para afuera. Y a esta de acá abajo, la voy a llamar T de tapa. La voy a orientar para abajo. ¿Está bien? Al volumen que termina encerrando todo esto, le voy a poner H. ¿Está bien? Gauss me decía que el flujo a través de la superficie cerrada, que es la frontera de un cuerpo H, es igual a la integral triple de la divergencia dentro de ese cuerpo. ¿Está bien? Bueno. Perfecto. Entonces, fíjense que la divergencia de F, terminando el primer agregado en X, que me da 1, más el segundo agregado en Y, que me da 0, más el tercer agregado en Z, que da 5. O sea, me termina dando 6. Esta parte, esta integral, me queda dependiente de Q. Bueno, ya tenemos mitad del ejercicio hecho. Ahora veamos esto. Esto va a ser la integral triple, integral doble de capo. F de S, con esto orientado para allá. Y esto va a ser la integral doble, esta es la tapa, va el flujo a través de la tapa, con la tapa orientada para abajo. Bueno, ahí está terminando así. Que esto lo podríamos calcular tranquilamente, pero el enunciado no me pide calcular. El enunciado me dice, demuestre que no depende de Q, así que yo me voy a quedar en eso nomás. ¿Está bien? Ahora, tendríamos que demostrar que esta integral no depende de Q, y ya somos todos felices. ¿Está bien? Acá es donde yo voy a recurrir al camino de la norma normalizada. Esto va a ser lo mismo que esto. Normal normalizada para abajo, diferencial de superficie. O lo que es lo mismo, 0, 0, menos 1. Está bien, la flechita de tamaño 1 que apunta para abajo es el 0, 0, menos 1. Y lo vamos a multiplicar por esto. Terminando X más Y por E a la Z. X más Y por E a la Z. Coma, no me interesa, coma, no me interesa. Acá está la Q, de hecho. Pero no me va a terminar interesando. Por el 0, 0, menos 1. ¿Está bien? Bueno. De hecho, ya que estamos, la Z vale un valor fijo de 2. ¿Está bien? Así que esto es una constante, una constante multiplicada por Y. ¿Está bien? Así que, ¿cómo se llama? Ah, me doy cuenta que escribí mal esto. El término que no me interesa es el primero y el segundo. El tercero es el que me interesa. 5Z. Bueno, es 5 por 2. Está bien. Pero bueno, mismo principio. Me termina dando la integral de menos 10. Está bien. Que bueno, es menos 10 veces área de T. Pero bueno, como sea. No entiendo por qué el enunciado no decía directamente calcular el flujo. Pero bueno, no lo pedía. Así que no lo voy a hacer. Esto me va a quedar 6 veces el volumen de H. Más 10 veces el área de la tapa. Está bien. Entonces el área de un círculo lo pueden sacar tranquilamente. Esto es cuestión de plantear una integral triple. Pero como sea, no depende de Q. Que era lo que queríamos probar. Perfecto.